¿Cuáles son las necesidades que tiene el país en este momento de ajustes tecnológicos que ameritan para que se hagan estos ajustes en la materia, en los ajustes, en los cobros de las tarifas por estos servicios? Yo creo que ha faltado una explicación porque realmente repentinamente nos enteramos que había un ajuste además importante, en algunos casos 7, 10 veces cambiaban los precios, quizás los precios que cambiaban más eran precisamente los de Cante B, que es el operador que es propio del Estado. Eso tiene que ver con una decisión del Estado en el tema del convenio cambiario número 35, en el cual los gastos en divisas de los operadores cambian en forma dramática el precio por el cual se tiene. Y lo que ocurre es que entonces desde el mes de marzo una serie de gastos, aquí no estamos hablando de inversiones nuevas, de gastos operativos que tienen que ver con el pago de circuitos internacionales o con el mantenimiento de los equipos en funcionamiento cambiaron en forma notable el precio. El problema es que ese anuncio de cambio de precio, que además fue simultáneo de todos los operadores, no vino acompañado de una explicación, que efectivamente quien debía darlo en primer lugar era Conatel. Es decir, el regulador que debía decir, mire, ocurrió esta situación que fue desencadenada por una decisión del Estado, que puede estar más o menos razonable, pero que generaba cambios importantes en los costos de operaciones. Es importante decir que este cambio no está asociado con inversiones nuevas o con cambios de tecnología, sino solamente para cubrir los costos de operación de las operadoras de telecomunicaciones. Es decir, el ajuste en las tarifas viene para poder cubrir lo que hasta el momento se está prestando, el servicio que se está prestando y los gastos que acarrea este servicio. Son costos recurrentes que la industria tiene, que están denominados en divisas y que para tener acceso a esas divisas la industria lo hace a través del convenio cambiario correspondiente. Y que son de pleno conocimiento del Estado. Ah, claro. De hecho, por eso te hacía la referencia que los operadores que más ajustaron sus precios son precisamente Cantevi y Movilnet, que son operadores del Estado. Si el Estado está perfectamente... Una vez que ocurre, como esto no se hizo correctamente, que es que no hay que tratar a los venezolanos como menores de edad, yo creo que estamos suficientemente maduros para entender las cosas que pasan, ha debido explicarse. Eso no se explicó, generó realmente una ola importante de protestas porque la gente no sabía por qué estaba ocurriendo y a la gente eso le afecta mucho en su funcionamiento porque a nadie le han aumentado los sueldos de la misma manera. Esa situación llevó a una decisión posterior del presidente por la cual se congelan. Con lo cual, yo creo que volvemos a una situación que es peor que la inicial, porque efectivamente hoy en día las operadoras no pueden pagar con lo que recaudan por sus servicios los servicios básicos que necesitan para que eso funcione bien. Y ya nosotros sabemos lo que pasa cuando un operador de servicios públicos no lo hace bien. Ya tenemos suficiente experiencia en agua y en electricidad. Cuando un operador funciona mal, la calidad de vida nuestra está directamente afectada y realmente ese es un problema que requiere que sea ajustado. ¿Qué significa? Rápidamente hay que buscar el equilibrio económico de esas empresas porque si nos notaremos en los servicios de telecomunicaciones, un problema más grave que el que ya tenemos. Muchas personas también señalaban cuando se dieron estos ajustes precisamente eso, que hay fallas en los servicios. Estas fallas en los servicios vienen generadas por estas limitaciones que están teniendo estas empresas desde hace tiempo para poder prestarlos como debería ser. Y un problema fundamental es que esta es una industria intensiva en capital y tecnología. Eso quiere decir que hay pocas personas trabajando en esa industria, pero muchos equipos. La mayoría de estos equipos son de fabricación internacional y mantener esos equipos en funcionamiento requiere repuestos y servicios denominados en divisas. Y en los últimos dos años ha habido problemas serios en el suministro de divisas por parte del Estado porque tenemos un problema nacional en que el balance de divisas es deficitario. Es su hache que en los dos últimos años ha habido pocos recursos para reparar oportunamente, para corregir oportunamente los problemas y para sustituir los equipos obsolescentes tecnológicamente que también hay unos cuantos. Ahora, cuando hablamos del salto en esta tarifa que para muchos fue un impacto muy grande porque como usted señala efectivamente los salarios no están subiendo en la misma proporción que sube la inflación y que sube el valor paralelo que marca parte de la economía de este país. Cuando hablamos de este salto, este salto se da porque en este convenio cambiario número 35 se pasa de un valor a otro muy elevado. Claro, para que tengamos ideas, se está pasando de un valor cercano a 13 bolívares por dólar a 620. Si al final lo que hace es que los operadores de telecomunicación... No tienen una divisa protegida. No tienen divisa protegida y esa es la tendencia. Es decir, hacia allá van la mayoría de las decisiones que se están tomando es acercarnos a tener un solo precio. Pero efectivamente eso supone en algunos casos cambiar 10, 15, 20 veces o más los costos de operación. Y nos interesa que esas operadoras continúen haciéndolo bien porque las telecomunicaciones no son solamente un elemento para que las personas estemos en contacto sino que es fundamental para la economía. Muchas personas trabajan desde su casa, muchas personas necesitan muchas industrias si las telecomunicaciones son de los elementos fundamentales para la calidad de vida del hombre moderno. Hay otro elemento que también entra en esto. Desde hace más de tres años, varias de estas operadoras señalaban las dificultades que tenían para repatriar dividendos. Eso lo estaban tratando de reinvertir en el país. Sin embargo, al no poder llevar dividendos a sus casas matriz, también tienen difícil la posibilidad de autofinanciarse. En caso particular de los inversionistas internacionales, donde está Movistar principalmente, pero también otras de las compañías de telecomunicación, que han crecido con inversiones internacionales, que había un convenio de respeto a esas inversiones internacionales y que cuando esas operaciones no pudieron repatriar los dividendos, es decir, aquella fracción de las operaciones que corresponden a los accionistas, comienzan a tener dificultades con su casa matriz. La primera dificultad es que esos accionistas no quieren invertir más hasta que se aclaren las condiciones. Eso no solamente los afecta a ellos, porque es un problema de Movistar y los españoles. No, es un problema del país, porque cualquier inversionista internacional, recordemos que en el siglo XXI los países crecen con la inversión internacional. Hay países de Latinoamérica que reciben al año 10, 15 mil millones de dólares de inversión internacional que crean riqueza. Cuando nosotros hacemos eso con un operador importante como Telefónica, estamos dando una señal equivocada al resto, a los inversionistas. Y nosotros en este momento si necesitamos algo es más inversionistas que sepan que el país respeta. ¿Y qué parte es? Bueno, que simplemente cuando alguien invierte en nuestro país es justo que del ejercicio él tenga una remuneración por esa inversión. Y esa es una regla mundial. Aquí tenemos muchos problemas que se quieren desplazar. Hay una tendencia a no enfrentar los problemas. Es decir, el convenio cambiario es de marzo del año 16 y tardamos hasta el mes de agosto para traer esto. Si usted demora las cosas, por ejemplo en el caso de las telecomunicaciones, usted no puede demorar ni las reparaciones, ni el mantenimiento, ni el pago de los servicios internacionales que utiliza. Una sola cosa, toda la comunicación internacional de Venezuela está pagada por operadores que nos comunican con el resto del mundo. Esos pagos se tienen que hacer puntualmente. Y en el resto del mundo no entienden que nosotros pasemos 5, 6 meses, y en algunos casos pasamos 2 años sin pagar nuestros servicios. Todos sabemos que tenemos problemas, por ejemplo, por las llamadas internacionales. El caso más sencillo, que es las llamadas internacionales de Venezuela, no le había ocurrido esto desde el 1920. Tenemos servicios de llamadas internacionales bloqueados. Y usted me pregunta por qué. Bueno, porque no se ha podido pagar la terminación de llamadas en los operadores internacionales. Eso es momento de que sepamos que es muy grave, que nos quita un derecho fundamental de comunicación, pero que además da muy malas señales hacia el pueblo. Ahora, cuando estamos hablando específicamente de esto, porque se lo iba a preguntar, usted se adelantó, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuál sería la deuda aproximada que estaríamos pendientes con el exterior para poder cubrir nuestros costos? ¿Y qué otras restricciones nos puede traer en el mediano plazo si estas tarifas no logran ser ajustadas y estos operadores pagar? ¿Sus deudas? Hay varias cosas distintas. Hay una deuda con la industria, tanto de los proveedores, que en algunos casos tiene más de un año, en algunos casos dos años, y que la suma global de esa deuda puede estar en el orden de los 800 mil millones de dólares. Nadie le gusta mucho hablar de eso porque es un problema que se resuelve en secreto. Pero de lo que estamos hablando hoy es que es imperativo suministrar los recursos para pagar los gastos del día a día. Esa deuda tiene un proceso y se tiene claro que eso no se va a poder pagar de inmediato porque hay demasiada urgencia. Pero lo que hoy es urgente es que todos los gastos operativos expresados en divisas que tienen que ver con mantener al país comunicado, es muy urgente que el gobierno nacional busque una salida porque este ajuste de tarifas va a ser gradual. Pero los bolívares son independientes de los dólares. Los dólares que consigue en Venezuela son exclusivamente aquellos que el Estado le asigna. Es muy importante que entendamos que aquí hay unas asignaciones muy importantes, muy urgentes, que no se pueden demorar, que no tienen que ver con la deuda vieja, pero que tienen que ver con el funcionamiento de los servicios que tenemos y que principalmente están asociados que Venezuela se mantenga conectado y que el Internet siga funcionando. ¿Esto podría llevarnos a que si no se dan estos ajustes lo más próximamente posible se pueda limitar el servicio telefónico en el país, el servicio de datos, el servicio de comunicaciones de llamadas? Mire, ya nosotros estamos sufriendo limitaciones. Ya les dije antes que los servicios internacionales de ROMI y llamadas internacionales están bloqueados. Ha comenzado a ver problemas serios en algunas operadoras, por cierto, especialmente en las operadoras del Estado venezolano, en los tiempos de reparación de averías. Ha habido el caso extremo de que en el caso de Canteve, cuando usted tiene una deficiencia de ABA en su casa, pues no le suministra el MODIN. El MODIN vale 20 dólares. Lo que quiero decir es que hay un problema generalizado en la industria que ya pasamos por ese sacrificio en el caso del agua y la energía eléctrica. Yo creo que los venezolanos y el gobierno también ha debido aprender de esta lección. En servicios públicos, no cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen generan daños en la población muchísimo mayores. Es decir, el problema no es tanto que unas empresas tengan un problema de déficit en su caja. El problema es que los venezolanos están sufriendo, en lo más sagrado de su ser y en sus derechos fundamentales, una limitación muy grave. Y algunos de estos daños terminan siendo más costosos después. Lo que quiero decir es que estamos a tiempo en la industria de la telecomunicación, una industria virtuosa, llena de noticias buenas. Además, restablecer los equilibrios económicos de la industria de telecomunicaciones es fundamental para que el país en este momento tan difícil salga adelante. La industria de telecomunicaciones, debemos recordar que duró un poco más de 23 trimestres seguidos de crecimiento junto a lo que fue la banca en el país. Fue uno de los mayores aportantes al PIB durante largo tiempo. No solo eso, Mariana. La industria de telecomunicaciones venezolana ha sido pionera de la tecnología y del desarrollo de la penetración, de la cobertura. Hay cobertura de telecomunicaciones hasta los rincones más lejanos del país, hasta el 2007. Y tenemos que reconocer que esa posición de liderazgo la hemos venido perdiendo. En los últimos años, Venezuela, de acuerdo al informe de Cepal, el año pasado, es el último país de América Latina en condiciones de calidad de Internet que ofrece a la gente. Y eso no es un problema de placer y de diversión. Es un problema de que Venezuela es menos competitiva porque su industria de telecomunicaciones se ha quedado atrás y de verdad que tiene el privilegio de poder volver a ser pionera y un motor que arrastre a todo el resto de la economía con productividad y con tecnología. Esto no solamente afecta al usuario normal, al usuario común de teléfonos, afecta a empresas, afecta a muchísimos servicios y muchísimas cosas que se han tecnificado por la vía de telecomunicaciones. Es muy sencillo, las universidades, todo lo que es la educación, la salud moderna. Pero evidentemente en el caso de las empresas es terrible. Lo que está ocurriendo es que no hay disponibilidad de servicios, hay necesidad de tenerlos y cada vez más las empresas nuestras necesitan estar bien comunicadas para ser más productivas, precisamente para ser más competitivas. Entonces no es un problema solamente de las familias, es un problema de la educación, de los servicios públicos del país. ¿De cómo opera un país prácticamente? Es que es una industria que tiene un efecto multiplicador gigantesco. Entonces es verdad que el problema no es ayudar a unas empresas de telecomunicaciones, es ayudar a una industria fundamental para que el país tenga mejor educación, mejor salud y mejor desarrollo económico. Finalmente, el tema de las inversiones en el país. Se venían haciendo una cantidad de inversiones anualmente que fueron detenidas desde hace un tiempo. ¿Qué está necesitando en este momento el sistema de telecomunicaciones, además de todo lo que son los servicios operativos? Porque vemos el tema de las bandas y el servicio de internet, más allá de lo operativo, de las necesidades de ampliarse, hay cosas que en el país no funcionan o no se pueden descargar o no operan, con la facilidad que operan en Europa, Estados Unidos o el resto del mundo. Mira, hasta el año 2007 la industria de telecomunicaciones era totalmente privada y se mantenía exclusivamente con las tarifas que pagaban sus clientes. Creció en una forma muy rápida, en una forma satisfactoria, con niveles de calidad muy importantes. Es una industria virtuosa, es una industria que si se dejan las reglas claras de funcionamiento, se resuelve el tema cambiario, porque el tema cambiario pareciera, en este momento es como un favor que usted hace a las divisas, ¿no? Eso tiene que pasarse por estas dificultades que tenemos, pero puede ser una industria que ella misma genera sus recursos, esa fue la experiencia, que podía generar altos niveles de cobertura y altísimos niveles de calidad con tarifas que las personas podían pagar y con eso la industria invertía al año 1.500 millones de dólares. Ninguno de esos dólares fueron pedidos prestados, sino que se pagaron con la buena administración de unas tarifas que pagaba la gente y por el enorme valor que producía la industria de telecomunicaciones en Venezuela. Es una de las industrias donde es más sencillo salir de esta dificultad, precisamente en el momento en que pongámonos a funcionar, como el resto de los países de Latinoamérica. En el resto de los países de Latinoamérica, ninguno tiene esta dificultad. Les cuesta mucho entender, Mariana, nos preguntan qué fue lo que les pasó a ustedes. A nosotros también nos cuesta mucho explicar qué fue lo que nos pasó. Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo, Provisión Economía, para tratar de explicar parte de lo que está pasando en el sector de telecomunicaciones en el país. Debemos recordar que el día de hoy una de estas empresas ya notificó que va a reintegrar los cobros que se hicieron entre el mes de julio y este periodo a quienes les fue cobrado un ajuste de tarifas. Dicen estar seguros de estar trabajando con el Estado para mejorar este sistema, para mejorar y poder planificar cómo va a ser este cobro, pero que en el inmediato plazo van a reintegrar el dinero que fue cobrado antes de que se suspendiera la medida por parte de Conatly. Nosotros vamos a hacer otra pausa y ya volvemos con más de Noticias Globo, y suena el perrito.